Entre la lista de asuntos que resolvería el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en la semana que inicia este 9 de octubre, destacan dos contradicciones de tesis. La primera en la que se determinaría si se actualiza la prohibición de efectos retroactivos de la jurisprudencia prevista en el artículo 217 de la Ley de Amparo, en caso de que se haya reconocido en un acuerdo admisorio la personalidad de un autorizado legal en términos del Código de Comercio. La otra contradicción se refiere a la aplicación de una jurisprudencia de la segunda sala, en términos de la cual no debe prejuzgarse sobre la buena o mala fe del patrón al realizar el ofrecimiento de trabajo si la baja ante el IMSS se tramitó después del supuesto despido y antes del ofrecimiento de trabajo sin expresión de la causa que originó la baja. El Pleno también resolvería un amparo directo en revisión por el que determinaría si el artículo 217 de la Ley de Amparo excede los límites impuestos por la Constitución en los artículos 94 y 107, así como si ese artículo establece una prohibición general que no distingue excepciones y no justifica la razón de la medida prohibitiva en detrimento del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y al debido proceso. Canal Judicial, Mario López Peña.